Hola a todos, soy Marta Solís, soy cantante y compositora de canciones. Mi pasión es crear y apoyar el proceso creativo en cada una de sus etapas. Les doy la bienvenida a este taller, a esta charla-taller, en la que vamos a hablar sobre el bloqueo creativo y sobre el autoconocimiento como herramienta para poder crear con mayor libertad. Yo les voy a hablar desde mi experiencia, llevo desde los 13 años componiendo canciones y también desde la información que he encontrado en libros muy valiosos y también en entrevistas y charlas que le han hecho artistas, escritores y cantautores. Para mí la canción es un mundo mágico. Para mí la canción tiene un superpoder, que es el de poder estar con nosotros en muchos momentos en los que a lo mejor cualquier otra obra artística no podría estar. Por ejemplo, estás leyendo un poema, pues tienes que estar concentrado con la atención y sin embargo en una canción puede ser el momento en el que conozcas a una persona por primera vez o te conozcas a ti mismo. En fin, creo que la canción tiene ese poder de aparecer y en un instante hacerte recorrer mil y una emociones. El bloqueo creativo suele aparecer cuando hemos creado algo, estamos contentos porque hemos hecho algo que nos parece diferente, hemos llegado a un sitio que no sabemos muy bien cómo hemos llegado, quizás un camino más desde la intuición. Y el bloqueo aparece o suele aparecer cuando queremos volver a crear algo desde ese resultado, de decir, bueno, yo quiero repetir, quiero volver a hacer esto otra vez. Y el problema ocurre cuando lo queremos hacer desde el resultado y no desde ese camino que hemos ido recorriendo hasta llegar a ese fin, a esa obra final. Entonces, bueno, es muy importante conocernos a nosotros mismos para poder respetar ese camino que hemos transitado. Conocernos a nosotros mismos significa intentar ver dentro de nosotros dónde está ese niño o niña artista interior que es el que de alguna manera nos ha empujado y nos sigue empujando día a día a crear. Ese niño hay que mimarlo, hay que cuidarlo, hay que darle un entorno en el que esté cómodo, tienes que darle aventura, tienes que darle una serie de cosas para que quiera volver a salir sin miedo y seguir creando. A continuación, les quiero hablar de una serie de herramientas que nos pueden permitir destruir ese bloqueo creativo. En primer lugar, estaría pues las expectativas que muchas veces tenemos en el tiempo si ese niño o esa niña interior está ahí y es normal que a veces no le salgan las cosas bien. Tenemos que tener paciencia, saber que se puede equivocar y saber que está aprendiendo. Hay muchos caminos por los que hay muchos caminos que tomar por los que podemos empezar a hacer cosas creativamente y no siempre sabemos cómo hacerlo. Entonces, hay que darse ese espacio, ese tiempo y a la pregunta que muchas veces nos hacemos de ¿pero a qué edad tendré cuando puedas escribir ese guión o haber hecho esta obra creativa? ¿Qué edad tendré? Pues tendrás la misma edad que si no lo hubieras hecho. Entonces, bueno, ahí está. Es importante no ponernos límites en ese sentido. A mí me pasó con 30 años aproximadamente quería aprender a tocar el piano. Siempre habría querido, pero claro, es una cosa que lleva mucho tiempo, que lleva dedicación y muchas personas me decían ¿estás loca? Eso se estudia en el conservatorio o eso se hace más de joven, que uno tiene la mente más ágil y claro, pues a uno le entran los miedos de decir bueno, pues sí, no sé, quizás es muy tarde para aprender. Y finalmente, un poco más adelante encontré el apoyo en mi entorno y empecé a trabajar con el piano. Cinco años más tarde pude tener mis primeras canciones compuestas a partir de ese instrumento y más adelante también, pues, pude estar en un escenario tocando canciones con el piano. O sea que es muy importante bajar las expectativas y saber que todo se aprende desde cero. Yo también mi primera canción con 13 años fue un desastre. Tuve la suerte de que nadie me lo dijo y entonces seguí y seguí hacia adelante y fui mejorando poco a poco. Pero bueno, a propósito de esto quiero que empecemos haciendo un ejercicio que se llama el ejercicio de los sueños enterrados. Son unos breves minutos en el que les voy a dejar unas listas en la pantalla sobre las que hay que escribir. Les pido que escriban de manera un poco frívola y rápida. Aprovechen para coger el cuaderno y el lápiz o el boli, por favor. Y importante que escriban sin pensar mucho para que el autosensor que tenemos de censura que tenemos dentro no le dé tiempo de actuar. vamos allá nos vemos dentro de unos breves minutos. haz una lista de cinco hobbies que te parecen divertidos haz una lista de cinco clases a las que te parecería divertido apuntarte haz una lista de cinco cosas que tú no harías pero que te parecen divertidas haz una lista de cinco habilidades que sería divertido tener haz una lista de cinco actividades que te divertía hacer antes y haz una lista de cinco banalidades que te gustaría probar alguna vez nos vemos dentro de unos minutos ¡Gracias! 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 Chau! 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 Hola de nuevo ¿Qué tal les ha ido? ¿Pudieron desentrañar un poquito dentro de ustedes? Yo he aprovechado para hacerme una infusión si quieren aprovechen vayanse a hacer una para el resto de ejercicios que vamos a seguir haciendo a continuación antes de eso quería hablarles de otra herramienta que nos puede servir para destruir estos bloqueos y es considerar el proceso como el centro de nuestra vida creativa es decir no crear esperando un resultado sino simplemente por el mero hecho de jugar de disfrutar de tener una aventura de darle la aventura a nuestro bebé artista y y claro pues por la sociedad en la que vivimos a veces es como una necesidad tener que estar mostrando el resultado de lo que estamos haciendo pero eso es no es positivo no es positivo para para lo que nosotros queremos conseguir entonces el proceso tiene que ser el protagonista y también otro punto muy importante otra herramienta a utilizar es la atención igualmente igualmente por la la sociedad como está estructurada actualmente con un montón de estímulos que nos vienen pues la atención y la concentración es difícil de conseguir pero en los detalles es donde se encuentra la creatividad entonces si no tenemos atención para poder percibir esos detalles es muy difícil es muy difícil inspirarse si nosotros nos centramos y nos fijamos por ejemplo cómo se mueve la nube unos milímetros por qué se mueve o sea es como que a partir de ahí incluso eso puede ser el germen para para algo creativo alguna obra creativa entonces es muy importante esa atención a partir de ahí les quiero proponer otro ejercicio no para hacer ahora sino para hacer en casa que es el de estar una semana en privación de lectura cuando digo en privación de lectura quiero decir en privación de información que esté entrando en nosotros o sea igualmente privación de cualquier tipo de ocio de series de televisión películas dejar una semana en la que aparte de las cosas que tengamos que hacer no dejemos entrar a nadie de alguna manera muchas veces estamos consumiendo intentando tengo que aprender esto tengo que aprender lo otro y estamos estudiando etcétera pero no dejamos que toda esa información vaya como haciendo una una camita y vaya como el compost que se vaya posando suavemente en nosotros y es el momento en el que empiece a salir esa información de nosotros hacia afuera ese flujo es un poco desentrenar al cerebro darle algunas pautas darle algunas pautas para que para que pare de recibir esa información y y todo puede empezar a cambiar de alguna manera es un ejercicio muy interesante no es fácil es bastante difícil pero les aconsejo que lo pongan en práctica por otro lado quiero decirles que sean benevolentes con ustedes mismos y no se intenten cargar el el peso de la creación sobre sus hombros recientemente he visto una charla de Elizabeth Gilbert que es una escritora es la autora de Come Reza Ama un libro que llevó a una película que tuvo mucho éxito entonces ella en esta charla contaba que o sea ella quería volver al concepto que tenían los los antiguos griegos de de lo que era la la inspiración o sea en en la antigua Grecia no se consideraba que que el hombre era centro del mundo eso llegó con el renacimiento y y entonces cuando cuando un griego hacía una una escultura una pintura o lo que fuera siempre estaba ayudado por los dioses o por un espíritu o por la naturaleza vamos que la responsabilidad no era no era toda suya entonces de alguna manera quizás para para quitarnos un poco de frustración a veces cuando nos salen las cosas si nosotros estamos trabajando porque hay que trabajar hay que trabajar mucho pero no nos sale nada pues pues bueno no pasa nada a lo mejor en ese momento no no nos está ayudando nuestro espíritu que tenemos ahí en la esquina de la habitación igualmente si tenemos un éxito fantástico pues tampoco se nos subirá el ego a la cabeza porque ha sido un trabajo de equipo de energía entonces bueno eso también es un concepto interesante para para tener en cuenta también a continuación vamos a hacer una serie de juegos de escritura porque yo creo que la inspiración tiene que pillarte de trabajando pero no es cuestión de pico y pala sino que ese pico y pala se puede se puede convertir en juegos como los que vamos a ver a continuación vamos a hacer el juego de las palabras al azar voy a coger un libro que tengo aquí un libro maravilloso por cierto el el canto del viento de Atahualpa Yupanqui entonces yo voy a escoger a ver 10 palabras las voy a ir anotando a ver para poder repetírselas después vamos a ver mira derrota estoy viendo aquí a ver si lo puedo poner así derrota horas ecos raza 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 mañanas vamos a ver vamos a ver vamos a ver son palabras que a mi me llaman la atención de repente no o sea esto lo pueden hacer ustedes en casa son palabras que por lo que sea te pueda llamar mira soledades muda 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 vamos a ver centinela a ver a ver azules y me queda una claro intento coger palabras que no las vea como muy usadas o muy típicas aunque eso todo depende de cada uno vamos a ver nos falta una pues paisaje vale se las voy a repetir las voy a poner aquí en pantalla también derrota horas ecos raza mañanas soledades muda centinela azules y paisaje pueden hacer derivados de estas palabras vamos pueden ser muda mudo azules azul no pueden o sea que puede que sea la raíz de la palabra lo que les sirva entonces tienen que escoger cinco cinco de estas palabras y hacer un breve escrito les voy a dar unos minutos y nos vemos en un ratito hasta ahora nos vemos en un ratito nos vemos en un ratito nos vemos en un ratito que nos vemos en un ratito y nos vemos en un ratito y vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, a continuación les quiero proponer otro breve ejercicio en el que, ya que estamos entrando en calor, escriban un breve texto también dirigido a una persona que ya no puede responderles por cualquier motivo, no les puede responder. Si les es más fácil, comiencen el texto con hoy quiero decirte que, ¿vale? Venga, pues nos vemos también en unos breves minutos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Venga. Vamos a hacer un último ejercicio. Yo lo llamo el juego de los números y consiste en sustituir las sílabas por número. Por ejemplo. Por ejemplo, cogemos una canción. No woman no cry. Entonces decimos un, dos, un, dos, cuatro. Un, dos, un, dos, seis. ¿No? O sea, es como de alguna manera que los números vayan sustituyendo a las sílabas de la canción que ustedes quieran en cualquier idioma. A raíz de esa estructura que vamos a crear con los números, continuaríamos con otra fase del ejercicio, que es ponerle una nueva melodía a esa estructura que acabamos de hacer. Si yo tengo ahora un, dos, un, dos, cuatro, pues me invento una melodía. Un, dos, un, dos, cuatro. Y a partir de ahí ya tenemos una melodía nueva con la que poder hacer también una canción, ¿no? Es una técnica que por un lado nos ayuda a analizar canciones, a analizar cómo se va moviendo la melodía dentro de la canción. Y por otro lado, pues nos da también un juego y una vía para comenzar algo, no se sabe qué. Prueben, prueben un rato a hacer este ejercicio y luego lo pueden desarrollar en casa con más tiempo, pero les voy a dar también unos unos breves minutos para hacerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bien, bueno, poco a poco. Les quiero hacer unas reflexiones acerca de la composición de canciones centrándome en la melodía y en la palabra. La armonía la vamos a dejar a un lado. Muchas veces nos preguntan por dónde empiezas a componer, empiezas por la letra, empiezas por la melodía. Entonces, bueno, ustedes saben que existen esas dos aproximaciones. Puedes empezar con una poesía, tratar de ponerle música, puedes empezar con una melodía y tratar de ponerle letra. Esta última técnica, de hecho, se llama el contrafactum y es una técnica que ya se hacía en el medievo. Cada una de estas técnicas, pues tiene su punto flojo, ¿no? Su punto débil. Si empiezas haciendo la letra primero y tienes una estructura muy cerrada, pues puede que las frases musicales lleguen a ser un poco monótonas y predecibles. Y si lo haces a la inversa y tienes una melodía un poco complicada o con muchos actos melódicos, pues te puede ser bastante complicado meter las palabras, ¿no? Y a veces parece que se meten con calzador. Entonces, yo opto por una mixtura de ambas técnicas en la que, como ustedes ya han estado viendo, en los ejercicios hay que buscarle el acento natural de las palabras y a partir de ahí, pues pueden empezar a surgir las melodías, ¿no? Tienes algo escrito y basándote en la situación de la palabra, pues surge una melodía, una melodía bastante natural. Se va enredando, enredando, como en el muro la hebra. O sea, este es un ejemplo de lo que no se suele hacer. Violeta Parra lo hacía como un juego, ¿no? O sea, tú puedes romper las reglas, pero si lo haces conscientemente, ¿vale? Este es un ejemplo de lo que, bueno, algunos artistas se han atribuido a hacer como un juego, ¿no? Pero yo creo que es más interesante respetar el acento natural de las palabras, para que el mensaje, pues llegue de una manera más natural. De todas maneras son opiniones, ¿no? Son opiniones propias. También es muy importante saber en qué idioma estás trabajando. Por ejemplo, si estás trabajando en el inglés, pues según la estructura gramatical inglesa, en una, por ejemplo, en cuatro sílabas, te caben cuatro palabras. You rock my world. Ya hemos dicho una frase en cuatro sílabas, mientras que en español, en cuatro sílabas, podemos decir una palabra. O sea, abrazaré, por ejemplo. Entonces, en español tenemos pocos monosilábicos, y normalmente las frases suelen ser, las frases melódicas suelen ser más largas, porque nuestras sílabas, o sea, porque tenemos más sílabas. Necesitamos más sílabas para decir lo mismo. Entonces, bueno, eso es importante también a tener en cuenta. Seguimos con unas consideraciones finales para que puedas lograr hacer tu mejor canción, ¿no? Una canción debe ser el reflejo de un camino y no de un lugar al que hayamos llegado, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre el hacer y el no hacer. El hacer, para mí, está simbolizado por el entusiasmo, ¿no? De hecho, la palabra entusiasmo, el origen etimológico viene del griego, en, dentro de, y teo, de dioses, teo. Entonces, es con el entusiasmo dentro de nosotros. Pero hay momentos en los que hay que saber también parar y tener paciencia con lo que hemos hecho, aunque no esté terminado. Dejarlo como incubar un poco y que, como cuando hacemos pan, ¿no? No podemos empezar a manosear la masa, hay que dejarla reposar y descansar un poco. Y poco a poco, pues, el resultado puede que salga por sí mismo. Eso nunca se sabe, ¿no? Por otro lado, me parece importante el concepto de la sorpresa. En el libro El viaje al amor, de Eduardo Ponset, él describe de manera biológica lo que es el enamoramiento. Entonces, el enamoramiento es como el más fuerte ocurre cuando tú te encuentras con un sistema de creencia afines a ti, pero visto desde otro punto completamente diferente. O sea, es algo que tú entiendes, pero que te sorprende, ¿no? Que es algo que no habías visto nunca de esa manera. Entonces, yo creo que la canción que tú hagas, esa creación, te tiene que sorprender, ¿no? Te tiene que enamorar desde esa sorpresa. O sea, yo cuando estoy haciendo algo que ya me suena a mí misma o me suena a algo que ya he escuchado, lo dejo. Y ya en otro momento empezaré con otra cosa, ¿no? Yo creo que la sorpresa es muy importante para que tú hagas una canción con la que estés contento contigo mismo. Incluso Alex Díaz Pimienta dice que él piensa que la experiencia estética de la canción está en esa combinación entre reconocer patrones y la sorpresa, ¿no? O sea, el oyente va sintiendo unos patrones de repetición, pero siempre hay un elemento de sorpresa que le saca de ahí. Otra última cosa de las que les quiero hablar es hacerle mucho caso también a lo físico, al cuerpo, ¿no? O sea, la composición puede parecer una cosa muy mental, pero es muy importante bajar las canciones de la mente al cuerpo. Es decir, en primer lugar, porque muchas veces en el papel queda muy bonito, pero cuando lo vas a decir o lo vas a cantar, pues no queda bien. Entonces, siempre comprobar, bajarlas al cuerpo, cantarlas, tocarlas mil veces y hasta que se vayan acomodando y tú lo sientas todo de una manera más natural, ¿sabes? Y vas y puedes ir haciendo pequeños ajustes que se van ajustando orgánicamente junto con tu cuerpo, ¿no? También Julia Cameron nos habla de la importancia de lo físico en cuanto al ejercicio, al deporte. De alguna manera, ella nos indica que el deporte nos ayuda a trabajar con el cerebro que no es el lógico, sino con el cerebro que nos ayuda a ser más creativos. La parte del cerebro que nos ayuda a ser más creativos. Y si conseguimos esa meditación en movimiento, paseando, caminando, en bici, facilitamos esas conexiones neuronales que nos ayudan a tener esos momentos de inspiración, ¿no? Entonces, es importante no olvidarse del cuerpo, que para algo lo tenemos, ¿no? Y muchas veces, pues eso, se vuelve todo algo demasiado intelectual y ahí pierde la esencia y pierde lo palpable, ¿no? Entonces, bueno, para mí lo físico también es un punto muy importante. Pues nada, estamos terminando. Espero que les haya sido provechoso este encuentro, estas reflexiones que hemos podido hacer. Y quizás se podría resumir todo en juega y te encontrarás, ¿no? Quizás el juego es el camino para poder darle un poquito de vida a ese bebé artista del que les hablaba, tener unas aventuras con él, incluso poder hacer citas con el artista, ¿no? De poder estar con un montón de tiempo por delante a nuestra disposición, centrados en algo. Cuando les comentaba antes sobre la tensión, me acordé de Jorge Dressler, que decía que si él no tenía cuatro o cinco horas por delante para ponerse a componer, pues que no lo hacía. Así que hay que tomárselo un poquito en serio y guardar esos momentos para poder convertirnos en canales y, bueno, sacar lo mejor de nosotros también, ¿no? Y sacar lo mejor de lo que venga a través de esos canales. Muchas gracias. Y por último, nada, comentarles que sería muy positivo también hacer como una especie de rutina, de un trabajo, o sea, una hora de trabajo creativo al día. Quizás, si se lo pueden plantear, sería fantástico. Y que cuando te vayas a dormir, te preguntes, ¿he hecho algo creativo hoy? Es muy importante meter la creatividad en nuestras vidas. Así que les animo a que tengan muchos momentos de inspiración y de entusiasmo y que sigan, que sigan trabajando y componiendo muchas canciones. Muchas gracias, Reggae Can Festival, por haberme invitado. Y muchas gracias a todos ustedes por haber estado escuchando. Gracias por escuchar con el alma. Un abrazo y un beso muy fuerte. ¡Mua! ¡Gracias!